Manzanillo Manzanillo es sin lugar a dudas un sitio paradisíaco. Su vida turística y el esplendor de las playas que lo conforman crean el ambiente propicio para la diversión y el descanso. Este lugar es la joya más preciada del estado de Colimbo. El profundo y ardiente sol, las bellas y amplias playas, el puerto y la magia exótica de sus noches hacen de Manzanillo el centro ideal para vacacionar. El profundo y ardiente sol, la magia exótica de sus noches. El profundo y ardiente sol, la magia exótica de sus noches. La magia exótica del centro del centro del centro de la palabra